Hola gente de internet, bienvenidos a este canal, mi nombre es Armando, soy videógrafo, hago videos para gente, vivo en Toronto, Canadá, y este canal lo voy a hacer en español y en inglés. Quería darles la bienvenida, voy a hablar sobre cosas divertidas que estén ocurriendo en el momento, sobre cosas en la ciudad de Toronto, si algún día se les antoja venir, políticas, pero no voy a tener problemas, voy a tratar de siempre ser neutral. Vamos a hablar también de tips para conquistar chicas de algo al respecto y me gustaría compartirlo con algunos hombres que están interesados en la materia. Aparte de eso, me gustaría aceptar sugerencias de ustedes, saber qué les gustaría escuchar o de qué les gustaría hablar. Llevo una dieta vegana, la cual omito las carnes y los aceites, a veces peco y caigo, pero también quieren saber de eso. Bueno, ya ni sé de qué vamos a hablar. De todas maneras, hola, bienvenidos y espero interactuar con ustedes muy pronto. Chao. Chao.